Nos enlazamos vía Skype con la doctora e investigadora del CIMBESTAP, Dalila Aldana. Con ella vamos a platicar del programa de divulgación El Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico, el cual, doctora, usted coordina. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia Yomar desde Mérida. Un saludo y saludo atento auditorio. Doctora, explíquenos en qué consiste este pasaporte. Bien, el programa Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico, pues en primer lugar es un verdadero pasaporte con el mismo concepto como el pasaporte que tenemos para poder viajar. Entonces, este programa fue concebido por los integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias en su sección sureste hace ocho años. Y hoy en día es un programa ya a nivel nacional, cobijado por la Academia Mexicana de Ciencias en su versión total, con tres instituciones pilares, que es COSUR, con sus cinco sedes, que es el Colegio de la Frontera Sur, el CICI, que es el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, y el CINVESTAD. ¿En qué consiste? Consiste en entregarle a los niños, a las niñas, a los papás, mamás, abuelitas que participan, un pasaporte. Y con este pasaporte se van acumulando sellos en cada una de las sesiones que participan los niños y las niñas. Y al final del año este pasaporte se canjea, pues siempre por un regalito. El programa está estructurado con doce sesiones. Estas doce sesiones se imparten del mes de enero al mes de junio de cada año. Son doce temas. Cuatro temas son sobre cuestiones sociales, género, salud. Cuatro temas son sobre medio ambiente, naturaleza, ecosistemas, recursos naturales. Y cuatro temas son sobre biotecnología. Ese sería el resumen de lo que es el programa Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico. Y su objetivo es obviamente contribuir con la apropiación de la ciencia en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Más allá de despertar un interés científico, que eso anteriormente se usaba mucho, divulgación de la ciencia para estimular en edades tempranas el acercamiento con la ciencia, todo eso está bien. Pero hoy en día yo creo que lo más importante es contribuir con la sociedad en general a que la sociedad se apropie de la ciencia y que la ciencia la usemos todos los días en nuestra vida cotidiana para tomar decisiones de salud, de un nuevo teléfono que compramos, de una nueva tecnología que nos proponen para implementarla en casa. La ciencia está todos los días, nos rodea y de eso trata precisamente este programa. Doctora Dalila, la saludo con mucho gusto a Marce Peda Castro, un fuerte abrazo hasta Mérida, Yucatán. Muchas gracias. El alcance de este proyecto, de este programa, de este pasaporte, ¿es solo a estas cinco sedes o tiene accesibilidad a los 32 estados? El programa es que trabajamos de manera presencial y a distancia. Eso es un reto tecnológico, ustedes lo saben, pero eso nos permite hacer eficientes los recursos económicos que, como ustedes saben, en todos los medios son limitados. Entonces, nosotros tenemos al ponente en cualquier punto de la República Mexicana y este ponente llega a 10 sedes que tenemos ahorita operando y en estas 10 sedes hay auditorios, son los cuales recibimos a los niños en edad escolar. El programa está hecho principalmente para educación básica, con los papás y mamás que los acompañan. Estas sedes son dos sedes en Chiapas, Campeche, en Tabasco, en Quintana Roo, estamos en Sinaloa, estamos en Baja California Norte, estamos en Querétaro y obviamente en Yucatán. En varios estados puede haber dos sedes, eso es por lo que tenemos 10 sedes. Cada sesión es de una hora. Esta hora está dividida a su vez en tres partes. 20 minutos en la que el ponente invitado, que es especialista del tema, va a exponer el tema. 20 minutos en las que va a desarrollar en tiempo real una actividad lúdica o experimento. Entonces, esto es un reto para el investigador porque en tiempo real ese experimento tiene que poderse realizar, obviamente con materiales muy sencillos, muy económicos. Y los otros 20 minutos es para que los niños interactúen directamente con el investigador. Y esto es muy padre porque al final es un programa de educación a distancia. Y lo más sorprendente es ver con la naturalidad con la que los niños van a comunicarse con el investigador que pueden tener de manera presencial o lo pueden tener a distancia. Y se comunican perfectamente, en este caso lo hacemos por videoconferencia, que es la base del Skype. Y esa parte realmente yo creo que es la más emotiva para nosotros, para ver a esos niños comunicarse de la manera más natural con el ponente virtual. Y el reto que implica para el investigador de poder estar interactuando con 10 auditorios, el que tiene presencial y los otros 9 que están a distancia. En cada sede hay alrededor de 10 monitores, la mayoría de ellos investigadores comprometidos con la divulgación de la ciencia, pero también tenemos muchos becarios de CONACYP, que son alumnos nuestros de licenciatura o principalmente de postgrado. Entonces es una suma de instituciones, es una suma de apoyos económicos, de las infraestructuras que ponen las instituciones al servicio de la sociedad. Yo creo que eso es lo más bonito de este programa, este altruismo que hay de individuos y de instituciones. Así es, doctora Dalila Aldana, como sabemos la ciencia, bueno, no solamente la tenemos todos los días, la tocamos, la olemos, cada ser humano es un reflejo precisamente también de lo que es la ciencia, pero ¿qué tanto hemos avanzado, por ejemplo, en divulgar la ciencia, en despertar en los niños precisamente ese interés por la ciencia? Yo creo que México en los últimos años nuevamente a través de CONACYP y de la Academia Mexicana de Ciencias ha empezado a invertir, yo diría, de una manera regular. Antes eran flachazos, ¿no? Sí. Se hacían, se dejaban de hacer. Ahorita hay varios programas ya que operan de manera continua, año con año, y yo creo que eso es lo importante. Realmente México debe de tener a través de sus instituciones una verdadera cultura de divulgación de la ciencia de manera continua, permanente. O sea, no puede, son programas que no pueden aparecer y desaparecer, no pueden aparecer y desaparecer, sino la divulgación de la ciencia tiene que estar presente desde las aulas escolares de educación básica, de preescolar hacia adelante, y es muy importante en la sociedad, porque luego la sociedad se nos queda fuera. Claro, claro. Sin duda alguna, el esfuerzo que ustedes están haciendo es fundamental y ojalá que se amplíe a otros estados de la República. Le agradecemos mucho, lamentablemente tenemos que ir a un corte. Un fuerte abrazo y felicidad, y seguimos en comunicación. No, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y un abrazo a este auditorio y a ustedes en particular. Felicidades por su programa. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos, esto es México al Día.